Hola chicos, ¿cómo están? Ahí está chicos Hoy vamos a seguir un rato con el Skyrim No tengo tiempo Déjenme quitar el audio de esta cosa para que no suene Doble Ahí está ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Acabo de entrar! ¡No mames! Empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien el pinche directo Empezamos de puta madre El cambio de estrategia Ahora Ya 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 Ahora sí ¿Qué onda chicos? ¿Cómo está? ¡Chingada madre! ¡No! No 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 Ahí está, ahora sí. Miren, un cofrecito. Zanzúa, oro, consenso de fuerza. Bien. Ahora, íbamos para acá. Nos quedamos haciendo esta misión que era de la escuela de magia. No me acuerdo exactamente qué teníamos que conseguir. Este, me había quedado aquí. Siempre estoy acostumbrado a saltar con A, entonces me confundo mucho. Otro cofre. No sé por qué lo agarré, pero bueno, ya lo agarré. Ah, ok, ok. Nos quedamos en esto. En eso teníamos que hacer que esto coincidiera, ¿no? Este es con este. Este es con la ballena. Ballena de problemas, pero este no te entrena porque tú tienes la yema, pero no la llena. Porque no tienes la clara y no tienes claros tus problemas. Este, no, 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 ballena. El águila. Y aquí es águila. Ah, no, ese estaba bien. Ahí está. Abrimos esta puta madre. Y como soy... Collón. Vamos a guardar. Ahí vamos. Discretimiza. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Vamos acá arriba. Arde. Arde. Ah, espada nórdica. Bien. Oro. Envoltorio de lino. Uy, un huevo de dragón. ¡Hola, Eileen! ¿Cómo estás? ¡Coquita rayada! ¿Qué onda, Maximot? ¿Cómo estás? A ver, gema, oro, por el estilo de corrección, por ejemplo de magia menor. Bien. Bien. ¡Ah! Ok, ya entendí. Bien. 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 Y si no, me apoyo de 불otación, por ejemplo. Ballena Este Preparar las clases para mi otro trabajo Más Libro que estoy escribiendo Es como de que fuck Fuck, alguien pare la vida Que me quiero bajar Está bien ¡Qué verga! Ah, ok Como que estas son complementarias Ah Esta es águila Esta es ballena Serpiente, ballena, ave Debería ser Correcto, bien Ah, perro Ponle a tus puntos del canal Una manita Haciendo la señal de barras Que los puntos se llamen barritas Ah, no estaría mal No estaría mal Aquí a improvisar Neta que ahora empiezo a clavar Porque ahora soy un caballero Cuando empiezo a sacar el surrodá Pero ahora sí te digo Tú ya pierdes todo el camino Hijo de puta, maldito vecino Porque este puto apareció Cuando atacaron conmigo Fuiste tú, cabrón Me atacaste con improvisación Porque no tienes punch Solamente eres cabrón Pero bueno Que me siento el más rapero Sí, se ve que haces mucho Pero al menos disfrutas de hacer streams Y eso mejora el humor a veces ¡Sí, eso sí! Ah, sí La verdad Todavía tuve un poquito mal Sobra a Oblivion La María Verna Aunque es frecuente Referirse a los moradores De la invención de Oblivion Como demonios Resulta bastante impropio Esta práctica se remonta A la primera era Y probablemente se lleve Las doctrinas aléseas Del profeta Maruk Quien prohibió comercial Con Diamonds Pero sin precisar A qué se refería exactamente Lo más probable Es que Diamond Sea una mala traducción De descripción de Daedra El término es élfico Para estos extraños Y poderosos seres Que provenían De la dimensión de Oblivion Con las intenciones Se desconocían En la lengua élfica Daedrot Era el singular Y Daedra Era plural El término demonio Aparece recogido En los manuscritos tardíos Del rey Hale El El pío de Skyrim Casi mil años Después de la publicación De las doctrinas Las maquilicas maquinaciones De sus enemigos Se equiparaban A la perversidad De los demonios De Oblivion Su depravación Igual a la del propio Sanguiné Son coreles Como Boetia Calculadores Como Molag Pal Y están tan locos Como Xero Xecorath Alec el pío Presentó por escrito A cuatro de las señoras Daedricas De esta forma rimbombante Ahí Ahora lo seguimos haciendo ¿Qué onda, güey? ¿Qué pasó? Esto es simplemente Fascinante ¿Qué es fascinante? ¿El hecho de que me acaban De envenenar Hijo de tu chingada madre? No es ni idea Pero es fascinante Suponiendo que sea cierto Claro La isla de Arteon Desapareció Hace más de un siglo Y nadie les ha vuelto A ver desde entonces Y de repente Han decidido Ponerse en contacto Contigo Vaya Qué fascinante Yo me lo tomaría Como un cumplido Los Xijic Solo se dirigen A aquellos Que consideran Dignos de ello Ok Hasta la próxima ¿Cuál hasta la próxima? Estamos aquí los dos ¿Qué? ¿Qué? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, 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 chicos, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Ok, 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 ok. Dejo mi referencito aquí. De hecho, ya compré una botellita nueva para los shots del canal, o sea, cuando muera. Ok, 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 ok. Manténlo ocupado, mis huevos. Ok, 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 me voy, me voy, me voy a la puta, me voy a la puta. Ok, es un buen momento, para. Ok, ok, ok. Oh, fuck. ¿Qué ha resistido el qué? ¿Qué, por qué y cómo? Ok. Estoy jodido, estoy jodido, estoy muy jodido. ¡Deja de atacarme con hielo! Oh, fallé, fallé, para colmo, fallé. No soy el único que ve eso, ¿verdad? ¡Muere, hijo de la gran puta! Esto es simplemente fascinante. Sí, pero ¿qué es, güey? No tengo ni idea. Es increíble, absolutamente increíble. Hay que informar al archimago inmediatamente. Tiene que ver esto con sus propios ojos. No me atrevo a dejar esto sin vigilancia. ¿Puedes regresar al colegio a informar a Sabo Sare de este descubrimiento? Por favor, apresúdate. ¿Qué puede ser este lugar? Ok, ¿dónde está el pinche archimago? ¿Por qué? Ay, pero voy a tener que salir de huevo de aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a cambiar de llamas normales. El proyectil es muy útil, ¿eh? Vámonos por acá. ¡Vámonos! ¡Vámonos! De hecho, olvidé que tengo el grito. La verdad se me olvidó completamente. Qué bonito recorrer todo esto sin que tener miedo de que te maten, ¿verdad? No, 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 no. ¡Vámonos! Gracias por ver el video. 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 Vámonos para afuera, vámonos para afuera, vámonos para afuera. Vámonos para afuera. Vámonos para afuera. Quiero salir. Senpai. Vámonos para afuera. 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 Ok. Ahora sí. ¿A dónde vamos? Ok. Vámonos para afuera. 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 Vamos de nuevo al colegio de Invernalia. ¡Perdón! Perdón, se me salió. ¿A dónde tengo que ir? Vaya, vi. Todavía no hemos hablado. Entonces, permíteme que me presente. Soy Sabo Saren, archimago del colegio de Invernalia. Me satisface ver cómo aquí se exploran e investigan todos los aspectos de la magia. Pero nunca he aprobado ni aprobaré ninguna investigación ni experimento que pueda dañar a propósito a tus compañeros del colegio. ¿He sido claro? ¿Qué? 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 Sí. ¿Qué? intento evitar muertes innecesarias. Tenemos que hacer un esfuerzo para evitar que empeore la opinión que Skyrim tiene de nosotros. ¿Cuál es el propósito del colegio? Me gustaría saber más sobre la historia del colegio. ¿Has tratado alguna vez con la Orden de Phaekic? Ok. Gracias. Ah, ok, ok. Eso explica. Objetos. ¿Qué coño llevo? Abeja, aceite, amatista, moleta sartal. ¡Tengo que vender varias cosas! Atuendos. Vamos a dejar estas. Vamos a dejar estas. Dejar uno de estos. Vamos a dejar una de estas. Vamos a dejar esta. Vamos a dejar esto, esto y esto. No lo ocupo. Y así está bien. Ahí está. Ok, ¿ahora dónde? Vamos a dejar este. El arcaneum ¿Qué onda? Perturba mi arcaneum y haré que unos saturnac enfadados te partan en dos. Bueno, ¿necesitas ayuda? Sé lo que quieres. Las palabras viajan rápido. Has descubierto un gran misterio, ¿eh? Bueno, no necesitas ni preguntar. No, no tengo nada para ti. Al menos ya no. ¿Por qué no? Ya te dije que no. Orthorn me robó un montón de libros cuando se fue al Alcázar Brillo Tenue para unirse a esos invocadores. Una especie de oferta de paz. Creo que uno de esos volúmenes podría tener información importante. Si los quieres, tendrás que hablar con Orthorn. Ok. ¿Quién es el tal Orthorn? No tenía mucho talento, pero se mezcló con un grupo de magos que le cogieron cariño. Cuando se marcharon, él se fue detrás. Robó suministros y libros del colegio. Supongo que como forma de ganarse su favor. No tenía mucho dinero. Ok. Pues vamos a buscar los benditos libros perdidos. ¿Y tú? Tengo preguntas que hacerte. ¿Qué pasa? ¿Has estado en Sartal, no? Sí. Me he enterado de que allí han descubierto algo. Sí, acabó aquí. Lo sé perfectamente. Tolfdir sigue en Sartal, ¿verdad? Espero un informe completo de él cuando vuelva. ¿Por qué te importa? Jódete. Jódete. Que te... Que te parto, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me encanta cómo se ven las velitas. No sé por qué. ¿Verdad? Está muy bonita la decoración. Me gusta mucho la decoración de este juego. Tiene muy buena ambientación. Tiene muy buena ambientación. ¿Qué onda? La Guardia del Alba busca gente dispuesta a luchar contra la creciente amenaza de los vampiros. ¿Qué me dices? ¿Matar a los vampiros o no tengo que firmar? ¿Me caerás bien a Isran? Ve a hablar con él al fuerte de la Guardia del Alba, al sureste de Riften. Él decidirá si tienes madera para unirte a la orden. Mi primo ha salido a cazar remontes. ¿Y a mí qué me toca? A servir en la Guardia. Ah, que la fregada. No, no quiero empezar esta misión. Letra con sangre entra. Encuentro los libros perdidos. ¿Qué pasa? La pregunta es... Ok, ¿dónde están los libros perdidos, por cierto? Oh. Ok. Ah, nunca he estado aquí. Ah, ok. Vamos a cuenca del dragón, entonces. Jesús. Jesús. No, no, no. No, no, no. Tengo que estar aquí, pero ¿dónde? Leo Z96, muchas gracias por el follow. ¿Casian eres tú? Tengo que estar aquí. Tengo que estar aquí. Tengo que estar aquí. Bueno, entonces ahorita Como la escuela no tiene libros Me mandaron a Porrúa No, ¿dónde tengo que ir? ¿A dónde coño voy? ¿Cómo se llama este lugar? ¿Se llama Bastión del Brillo qué? Tenue Vamos a los establos Vamos a los establos y vamos por allá Hola, te amo Hazme un zinc Hola, ¿por qué tan solo? ¿Te hago un zinc? Tengo para hacer un zinc Ah, de hecho Vamos a ocupar esta madre Si se puede, si se puede Qué bonito es tener tu propio pizarrón, güey Qué bonito es tener tu propio pizarrón ¿Necesitas que te lleve? Ah, sí ¿Dónde quieres ir? ¿Es salvación? No, fuck ¿Qué hay cerca? Ah, pues mi pedo Te quiero mucho Te quiero mucho Igual yo, Leo Profe que se respeta ¡A huevo! Muchos no saben, pero Creo que ya lo he dicho en bastantes streams Yo soy maestro de inglés Yo soy profesor No, no乐 ¿Pero? No sé No sé Uy, ¿dónde tenemos que ir? Bueno, tengo este indicador, así que podemos seguir el indicador este ¡Vamos a seguir el indicador! 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 Bueno, pues vamos a tener que ir a pata ¿Cómo están chicos? ¡Vamos a seguir el indicador! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir el indicador! 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 Fuere Ammonash ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ach, hijo de la...! Ok, me arde. ¿Dónde está la hija, la otra hijoputa? ¡No! ¡No! ¡Así no! ¿Crees que tienes alguna oportunidad? ¡No! ¡Sí, muere! ¡No! 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 Esto de menor no me sirve para un carajo, eh! Para carajo y medio me sirve esa madre. ¡No! 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 No, ya vi. No sé qué tan buena idea es ocupar llamas contra este güey. Entonces, vamos a ocupar destrucción chispas. Espera, me acabo de dar cuenta que te he guardado. ¿Sabes qué voy a hacer? ¡Petro! ¡Petro! ¡Ay, hijo de...! ¡Petro! ¡Gracias! No sé qué tan buena idea se usar ¿Alguien puede explicarme por qué no puedo pasar por aquí? ¡Ah, hija de...! ¡Listo, papá! ¡Ah, sales de fuego! ¡Ok! Para un baño calientito Ok, vamos acá ¿Qué tan largas son las misiones de la... ...de la escuela? Porque, sí, este, no sé si hay un modo todavía y si hay... ¡Ay, no! ¡Estoy harto de las putas catapumbas! Ok, 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 ok Increíblemente solo he muerto una vez Ok, ok, ok ¡Hm! ¡Arañas! ¡Oh, porque esa cosa es invisible! Ok, entiendo, 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 entiendo. Y me mató. Y el va, perejoputa, ¿no lo ha comprado? No lo ha comprado. ¡Me esperaré aquí! ¡Vengan! ¡Ah, hijas de...! ¿Dónde estás, puto? ¡El fuego le gana al hielo! ¡No has jugado a suficientes Pokémon! ¡No, por favor! ¡Hola! Lengua de dragón. De cantador. ¡Oh! ¿Cuál es la que tengo? ¡75! ¡Ah! La mía es mejor, puto. No, me gusta espada y... Y fuego. ¿Cuál es la que tengo que encontrar una especie de libros? ¡Oh! Oro. ¡Ah! ¡Yo vengo por rueda por la educación! ¿Dónde está? Arbón vegetal. Ya podría ser mi hornito en el Minecraft. ¡Ah, jódete! ¡Ah, me lleva la...! ¡Oh, no! ¡Oh, jugador aprendiz! ¡Arde, arde! ¡Vamos a ver quién se queda primero! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Yo me voy a acabar primero porque me quedé sin magia! ¡Toma! ¡Toma! ¡El firmamento! Es que los libros de esta madre son muy largos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! ¡Libre! ¡Fuera de mi camino! ¡Pues jódete entonces! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Los prisioneros han escapado! ¡Aaah! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Ah! Voy a hacer consigo Una alfombra de gato Oye, eso es racista Ok, primero Y ahora sí Ok, eso lo pude haber usado No, 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 no No, no, no Oye Ok, vamos a dejar que recuperamos un poquito la vida Ok Yep Gracias Joder, me voy a acabar todas mis ganzúas aquí Fuera de mi camino ¿Cómo son groseros? ¿Se dan cuenta que toda la gente que está aquí metida ahora son vampiros mujeres? Ahí está Oh, ya lo revivieron Oh, no Que si esto se apaga me quedo sin leer los comentarios Qué mal pedo por este güey Y este es por uno de los libros Ok, ok Me haces más daño tú Me haces más daño tú Tú ganas Tú ganas Tú ganas Qué, qué pedo Qué pedo Súper listo de mi parte Atacar Súper listo de mi parte Atacar un güey con curación No se puede forzar Requiere llave Requiere llave No, no hay nadie ¡Es otro gato! ¡Es otro gato! Es que soy imbécil Es que soy imbécil Si lo tonto no se quita con pomada Y me han matado Segunda muerte No fue mi mejor idea Quedarme aquí Ahí está ¿Qué querías, cabruna? ¿Qué querías, cabruna? ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh, hija de tu chingada madre! ¿Dónde está la bajada? Ah, era por acá Ustedes no me ayudaron un carajo Así que ahí se quedan No se pendant,iat esto Ueno ¿Gajada? ¡Ah, befa! Pero seose ¡The norte Está tranquila Entendente Lo Bien Lo Lo Quéd Quéd ¡Uff! Hace esto bien No menos Hola ¡Wey! ¡Mataste a tu propio perro! ¡Mataste a tu propio perro! ¡Mataste a tu propio perro! ¡Toma! No tengo llave, perdón Me van a hacer cosas horribles Hay una palanca ahí justo en el centro Date prisa antes de que aparezcan más De nada Aunque no lo suficiente como para no encerrarme ¿No necesitas mi ayuda? Haré lo que pueda Ok Es un buen momento para guardar No, que querías ayudarme ¿Y empieza? ¿Has oído algo? No ¿Has oído algo? ¡Por aquí! ¡Ah, la puta! ¡Será un chingo! Y me acabo de encerrar Y me acabo de encerrar Tercera muerte ¿Acaso no lo ves? La siguiente toca shot ¿Qué onda, Antor? ¿Cuál es el ataque más fuerte que tengo? El proyectilín ¿No? Voy a empezar con un furro da Un furro da Un furro quita Y empieza ¿Qué ha sido? ¡Ajá! ¡Ush! ¡Guau! 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 ¡Joder! Chicos Es momento de estrenarla Es momento de estrenarla Una tapita chiquita ¡Uuuh! ¡Está bueno el tequila! ¡Oh, fuck! ¡Y empieza! ¡Qué tuve que venir aquí! ¡Joder! ¡Otra vez! Bien Bien Nos tomaremos un pequeño ¿Hay alguien ahí? ¡Vamos! ¡Ush! ¡Aaah! ¡Ja, ja! 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 ¡Otra muerte! ¡Ah! 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 Ah, y lo bueno es que el tequila siempre me ha pasado más fácil que el whisky Entonces Realmente es un poquito más Fácil con el tequilibris Estoy pensando cómo coño matar a estos güeyes Y empieza Otra vez ¡¿Eh?! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡¿No sabes hacer, por aquí?! Ok, ok, buca Uy, no, fuck Ah, su puta madre Wow, wow, que puta diferencia Wow, que puta diferencia el whisky El tequila siempre me ha pasado como agua Fuck Y empieza Otra vez Bien No, a la verga Vámonos No, a la verga ¡Gracias! Soy el reinto, además de nada Hola ¡Adiós! ¡UYS! ¡Gracias! ¡Oh! Me recuerda chau Y me lo malvinaré con tu miserрудad ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Me confié, me confié, me confié ¡Me confié el book! ¡Me confié el book! ¡Me confié el book! ¡Me confié el book! ¿A que? Acabé mi última tarea ¡Genial! ¿Tarea de qué estabas haciendo? ¡Joder! 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 ¡Guau! ¡Es que como es tan fuerte! ¡Tarea de historia! ¡Oh! ¡Cool! ¡Cool, cool, cool! ¿Qué estás estudiando, Eileen? ¡Chito! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! Ahí ese sí lo sentí ¡Aquí va! ¡Qué! ¡No puedes buscar tu reloj! ¡No puedo! ¡No puede! ¡Yep! ¡Ap! ¡Un con! ¡Un con! ¡Un con! ¡Un con! ¡Un con! ¡Uy! ¡Un con! ¡Un con! ¡Un con! ¡Un con! ¡Un con! Empiezo a pensar que no es tan buena idea ir por esos libros. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué pedos? ¿Qué pedo hacer? Se lo hace la bandera. ¡Ah! ¡Joder! Te manda saludos junto al Sarinojo, no sé quién sea, pero me dijo que te saludará. ¡Ok! ¡Lol! ¡Ah! ¡Joder! ¡Terminaré con tu miserable vida! ¡Uh-oh! ¡Uh-oh! ¡Que son muchos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Y de este plano desperdicio el puto furro da! ¡Ah! ¡Otro chachito porque soy manco! Ahora, sobre varias tribus antiguas y sus posibles formas de manejar sus trabajos y comiencias... ¡Ah, está cool! ¡Ah, la verga! ¡Me devuelvo al stream de Shari! ¡Déjalos dos abiertos! ¡Déjalos dos abiertos! ¡Oh, hijo de puta! ¡Ah! ¡No es justo! ¡Son tres pinches vagos contra mí solito! ¡Y tienen contragolpe para mi furro da! ¡Ush! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mátelo, mátelo, mátelo, mátelo! ¡Sí! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Joder! ¡Te lo lavas, don Jopoze! ¡Va, pues! ¡Dejo los dos abiertos! ¡Va, va, va, va! ¡Joder! Voy a acabar muy borracho el día de hoy. ¡Ush! 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 ¡Es que cómo! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! ¡Joder, joder, joder! ¡Ok! ¡Ok! ¿Quieres jugar sucio? ¡Vamos a jugar sucio! ¡Ok! Quieres jugar sucio! ¡Vamos a jugar sucio! ¡ Grabo! ¡Vamos a jugar sucio! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar sucio! ¡Vamos a jugar sucio! ¡Uspiro pues! ¡Vamos a jugar enfadarte! ¡Pociones! ¡Sí! Dejo los dos abiertos. ¿Dónde estás? ¡Por aquí! Ojalá tuviera algo así como una especie de... ¡Pociones! ¡Vacá! Joderes. Eso es racista, ya te dije. ¿Sabes que no he probado? Ok, no funcionó. Uno tiene que saber cuándo una batalla no se debe pelear. 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 Si, ya. Ya fue. Si, ya fue. Si, ya fue. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Ahora no puedo ni escapar! Ok chicos, creo que voy a dejar el stream aquí más que nada porque no sé qué hacer ya Ya no puedo huir de estos güeyes, ya no puedo hacer absolutamente nada Así que voy a intentar huir fuera del stream Y lo vamos a dejar para la siguiente Hacerle una raid a Shari aprovechando que esté en stream Para que reciba todo el amor hermoso Va a hacer una raid Chicos, nos vemos el día de mañana con el podcast que nunca debió existir Que no debería existir Y pues vamos a seguirnos viendo ¡Los quiero un chingo! ¡Bye, bye! Iniciar Raim ¡Los muchísimos! ¡Gracias! 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 Gracias.